me robaron, me robaron. ¿Cómo así? Muchachos, me robaron. ¿Cómo así? Sí, se metieron en la pieza. No, 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 cálmese, cálmese, cálmese. ¿Qué le robaron? Me robaron la mercancía y la platica que habían metido en el topo. No, 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 pero usted revisó bien. Pues claro que revisé bien, pues cómo no iba a revisar bien si son mis cositas. Charito, ¿usted es que se ha tembado o qué? No, no le digas así. Usted no se ha sapo. Usted dejó eso ahí bajo llave. Choper, no es momento de regañar. Ella no tiene la culpa. Yo misma la ayudé a guardar las cosas y la guardamos bien, ¿cierto? Más bien, hablemos con el administrador del hotel. Bueno, ¿y qué le van a decir? Ahí hay un aviso claritico que dice que si dejan objetos de valor, tienen que avisar en recepción. ¿Usted lo hizo? Ya, 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 espere, espere, espere. No le vamos a poner problemas a los problemas. En este momento lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? A ver. Bueno, vea, yo creo que lo que tenemos que hacer es mañana temprano llamar a Medellín y contarle lo que pasó y después poner el denuncio. ¡Ole, negro! ¿Cómo van a llamar a Medellín? No es que van y me... Chalito, yo me quedo sin trabajo, no, mío. No, 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 respire, tranquila, tranquila. A ver. ¿Cuánto vale esa mercancía? Para mirar qué es lo que le tenemos que dar a la empresa porque ellos le van a cobrar todo. A ver. Es que es mucha plata, de verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto hay? No, 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 pero a ver, Rosario, ¿usted por qué se mete en esta albaca? No, 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 ya no alcanza con la idea que yo tenía. Es que usted sí es como... No, pero está mucho, esto está mucho. ¿Usted qué había pensado? Pues que reuniéramos la plata para entre... Ya, ya, para que se la entregáramos a la empresa para que no le pusiera un problema y no la echara, pero es que mire. Mira, en eso yo sigo de acuerdo con el loquillo. A ver, muchachos, nosotros somos una sola energía y un solo corazón. Sí, pero igual no alcanza. No, y pues yo tampoco quiero ser una carga para usted, ¿cierto? No, Rosario. No, Rosario. Usted no es una carga para nadie. Nosotros somos un grupo, muchachos, y estamos aquí para apoyarnos, pues, ok. No, además, yo tengo una idea. Sí, ¿cuál? Miren, todos les vamos a dar la plata a Rosario, pero no propiamente nuestros bolsillos. Eso es, Martica. Es que esa idea a mí sí me gusta, yo sé. Oiga, oiga, ¿y el resto de nuestros instrumentos qué? ¿Sí estarán seguros? Timbara, ya lo pueden robar. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No, vamos a... Vamos a solucionar todo, mire, Martica. Tiene muy buena idea. Ay, el niño, el niño. Ay, no. Qué parada. Qué parada. Pero esa idea sí está muy buena. No, sí, ¿cierto? Pues así le ayudamos. Ve, Camilo, ¿y de verdad tiene que ver aquí? Pues, muchachos, esto es lo que podemos pagar. No, esto es un chiquero. No, muchachos, tampoco es para tanto. Pues, ¿cierto que es solo por un día? Pues, no, yo lamento decirles, pero... Pero, pues, si queremos ayudar a Rosario, nos toca buscar hoteles como de este estilo. Bueno, pero si es por ayudar a Rosarito, yo hasta en un circo duermo. Bien. Vea, loquillo, yo no estoy de acuerdo con el maestro. Es más, podríamos acampar, estar más compenetrados con la Pachamama y hasta darnos baños lunares. ¿Seguro? Porque, pues, el Rodrigo y yo no queremos hacer una carca para ustedes. No, nunca, nunca. No, 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 no. Nosotros ya hablamos esto. Sí. Hay otro tema, muchachos, y es que nos va a tocar, pues, plantearlo del transporte, ¿sí? ¿Cómo? Pues, es que acá solamente pasan chivas. ¿En qué nos vamos a ir? Chivas. Ah, no importa, podría ser peor, muchachos. Sí, sí. Vamos al baño, bebita, y... Venga, le corra esto. Yo me envío a esta cama. Bueno, voy ahí. Sí. Que se ve comodísima, vea. Esta cama está bien. Está planita, vea. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¿Qué? 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 Porque hay unos pechos horribles que hay en el baño. Pechas, cucarachas, boladadas. ¡Ay, ratas! ¡No, ya, ratas! ¡No, ya, ratas! ¡No, ya, ratas! ¡Ay, no, ya, ratas! ¡Ay, no, ya, ratas! ¡Ay, no, ya, ratas! ¡No, ya, ratas! ¡No, ya, ratas! ¡Yo la protejo, mi amor! ¡No sé por qué no está bien, muchachos! ¡A ti, mago! ¡A ti, mago! ¡Ah, porque es mentira ya! Bueno, 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 espere que casi me parte la nariz. Maestro, maestro, ustedes, a ver todo. Ya, ya voy a solucionar eso. Ya voy entonces y mato esas cucarachas. ¡Eh, eh, eh, eh! Tico, ¿cómo es que mato a las cucarachas? Es que las cucarachitas acaso tienen la culpa después de su fobia. No, yo voy y las saco. ¿Qué tal? Bueno, ya hablé con el señor del hotel y que nos va a dejar quedarnos a todos en una misma habitación. Muchachos, todo está perfecto. Yo ya revisé las camas, yo ya miré todo y vamos a poder descansar. ¿Listo? Lo que yo sí les quería decir, venga un momentico, es que nos toca estar pues como muy atentos y mirar cómo vamos a hacer para levantarnos una plata. ¿Cierto? Porque es que, muchachos, yo voy a ser muy sincero con ustedes, no tenemos ni para pagar el hotel, ni para comer y mucho menos para devolvernos para Medellín. Pero ya, ya, ya. ¡Eh! Eso, espera un momentico, vea, yo les tengo la solución, la plática que usted me dio, Camila. No, 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 no. ¡Sí, es lo justo! ¡No es lo peligroso! 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 Pues, Camilo, con lo que tenemos aquí a duras penas nos alcanza para pagar esta noche de hotel y este pan y este chocolatico. Venga, no, pero tranquilo, si quieres yo les devuelvo la plática que me dieron, pues, para la... ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! Pues, pero no puede uno colaborar. Un momento, un momento, Rosario. Nosotros ya hablamos de esto. ¿Y entonces con qué le vamos a pagar a la empresa? Y entonces ustedes se meten en un problema y la echan del trabajo. No, 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 no. Vea, muchachos, escúchenme. Lo que más nos conviene, ¿verdad?, es volarnos. Vea, nos ahorramos la plata del hotel y con ese billete miramos hasta dónde llegamos. No, Choper, qué pena, pero yo no estoy de acuerdo. Además, ¿dónde vamos a pasar la noche de hoy? O sea, María, a ver, bonita, ¿por qué es tanto negativismo? A ver, muchachos, el pueblo está de rumba, ¿sí o no? Pues, nos quedamos en la calle rumbeando y vemos todos el azul reproche. Ve, ve, ya para, José. No, no, mentira, nosotros andamos con el niño, hombre, y no podemos ponerlo como si fuera una maleta de loco. Ay, ya, pero el viejo Rodríguez es igualito que la mamá, bullosito, pero guerrero. Ya se aguanta. Sí, a ver, hagan más planes, hagan más planes. Me parece el colmo, Choper, que usted esté proponiendo eso y que todos le estén siguiendo la cuerda y nada de fiestas, ni nada del niño, ni nada de eso, no. Eso es ser deshonesto con el señor del hotel y así no, no, eso no funciona. Yo voy a ir, voy a hablar con él, le voy a firmar algo, le dejo alguna cosa, lo que sea, pero no nos vamos a volar. ¿Listo? Esto quedó como, amigos, Camilo es un mambo ilegal y toda la cosa, pero todos sabemos que la única es salirnos así sin que se den cuenta. Me dijeron. Decime que vos nunca has tenido un cacharro, que vos nunca has tenido un contratiempo, hermano. Mira, yo lo único que necesito es que vos nos colabores. Si quieres, yo te dejo mi dirección, mi nombre, mi teléfono, mi seguro social, lo que necesites para que me puedas dar una manito. Es que hoy por ti, mañana por mí, ¿sí me entendés? Camilo, perdón, Camilo. Martica, qué pena con vos. Regalame un segundito, que es que estoy aquí hablando con el señor cuadrando un tema. Mateo, Lucas, Sanbrosio. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Se van a volar o qué? ¿Ah? ¿Se van a volar? No, no, no. Y vos entreteniéndome para que no me diera cuenta. ¿Pero qué es esto, hermano? Ah, mira, yo a vos te juro que yo no tenía ni idea de eso. Yo te juro que yo voy a llamar a la policía. A mí no me van a hacer eso.